Hola a todos y en especial a Gabriel Vázquez y a su excelente equipo que han preparado otra vez un Lomas Management Seminar espectacular. Estuve mirando el programa y la verdad que es increíble el desarrollo que hacen, el trabajo que hacen, los foros, las reuniones, los proyectos, todo lo que he visto me ha gustado mucho, las felicito y espero que sigan así. A los que me conocen, pues bueno, ya saben que soy Claudio Verdú y a los que no, simplemente comentarles que luego de haberme recibido en 1995 en la Facultad de Lomas, licenciado en Administración, muy contento por haber tenido unos excelentes años en Argentina y luego me he transferido a Europa y estoy aquí como director comercial de una empresa multinacional cuyo nombre es Franke, así que la verdad que la carrera ha sido muy buena, estoy muy contento, sin duda la base de Lomas ha sido fundamental y haber participado en las charlas, reuniones y formaciones que ha hecho Gabriel también y lo del Lomas Seminar también para mí es espectacular porque por los temas que tratan los veo muy actuales, muy reales y son ejemplos que vale la pena que todos hoy por hoy los tengan muy en el día a día, muy vivos, así que espero que los aprovechen y espero que estos días disfruten de las charlas de todos, les mando un fuerte abrazo, como les decía a Gabriel y a su gran equipo. Adiós.